hola qué tal amigas bienvenidas nuevamente a mi canal que es su canal hoy les quiero mostrar cómo hago yo el caldo de pollo aquí les voy a mostrar los ingredientes que voy a usar para esta receta es una receta muy sencilla de preparar pero muy deliciosa con mucho sabor aquí tengo un pollo entero lo voy a llevar a destazar y a quitarle lo más que se pueda de piel para que el caldo no quede muy grasoso por acá tengo cuatro varitas de apio estas son solamente para que le den sabor al caldo después se las voy a retirar por acá tengo más o menos media taza de arroz o un poquito menos de la media taza tengo tres jitomates tres zanahorias y tres papas solamente tengo de estas vegetales por eso solamente de eso la voy a agregar aquí tengo estas hojitas de epazote que estaban congeladas para que le de sabor en lugar del cilantro o las dos cosas si tienen le pueden agregar aquí tengo una cebolla chica una lata de garbanzos ya precocidos de 15.5 onzas aquí tengo consomé de pollo o caldo de pollo pero este es opcional si no se lo quieren agregar no le agreguen yo le voy a agregar sal en lugar de caldo de pollo me voy a llevar a lavar el pollo y a quitarle la piel miren aquí tengo esta olla ya con agua hirviendo ya tengo el pollo ya destazado y bien lavado sin piel ya lo voy a empezar a agregar a la olla le voy a agregar el apio como les dije es para que le de sabor y después se las voy a sacar le voy a agregar ya las hojas de epazote la cebolla igual la cebolla también se la voy a sacar sal al gusto y lo vamos a tapar para que hierva un poco para agregarle los demás vegetales miren por aquí ya dio su primer hervor ya le saque la espuma que suelta en la parte de arriba y ahora le voy a agregar primero las zanahorias porque como ustedes saben están más duras y las voy a poner para que se suavicen un poco y poder agregarle la papa miren aquí tengo la papa cortada en cuadros grandes para que no se deshaga el tiempo de cocinarse y aquí al mismo tiempo también le voy a agregar el arroz para que se vaya cocinando miren por aquí tengo ya el jitomate cortado un pedazo grande y la cebolla también se me olvidaba comentarles que le voy a agregar un chile guajillo para que le de también sabor y color al caldo aquí tengo una cazuela calentando le voy a agregar aceite vegetal que viene siendo más o menos como una cucharada sopera de aceite voy a agregar el jitomate, la cebolla y el chile guajillo para que se vayan sofriendo vamos a dejar que se sofría muy bien para después llevarlo a licuar miren por acá ya pasaron como unos 5 minutos ahora ya le voy a agregar la papa la vamos a tapar para que se siga cocinando la papa ahora ya le voy a agregar la lata de garbanzo estos se los agregué ahorita al final porque estos no necesitan mucha torsión porque ya están precocidos por acá ya está listo el jitomate y las cebollas sofritos ya los voy a agregar al vaso de la licuadora para llevarlos a licuar miren aquí ya los tengo en el vaso ahora lo que voy a hacer es agregarle caldo del pollo para que se pueda licuar bien lo voy a llevar a licuar miren aquí ya está licuado ya se lo voy a agregar al caldo y es como les dije para que le dé color y sabor al caldo espero y les guste esta forma de preparar el caldo queda muy delicioso es muy sencillo de preparar pero muy delicioso miren aquí ya el caldo ya está hirviendo ya casi va a estar listo para empezar a servir aquí me tocó pasar otro poco en otra olla porque la olla estaba muy chica y no me cabía todo miren aquí ya le voy a sacar la cebolla ya soltó su sabor ya se la voy a retirar igual el apio ya se lo retiré ya soltó también su sabor y miren que bonito color agarro el caldo con el chile y el jitomate sofritos y ahora pues ya voy a empezar a servirlo espero y les guste si les gustó me regalen un like y se suscriban a mi canal y a las personas que van llegando nuevas muchas gracias y bienvenidas a mi canal miren aquí les quería mencionar que el arroz le da un poquito de espesor al caldo y este pues un sabor rico también igual si ustedes tienen chayote o calabacita le pueden agregar también miren y así fue como nos quedó el caldo quedó bien delicioso espero les guste y lo preparen y como les dije si ustedes tienen cilantro o hierbabuena le pueden agregar también y este y aquí pues le voy a agregar su limón y este a los que les gusta el picante le pueden agregar salsa de la que ustedes quieran yo al caldo no le agregué picante porque a los niños no les gusta comer picante entonces por eso se lo agrego aparte aquí le voy a agregar de esta salsa que ya tenía preparada pero ustedes le pueden agregar del picante que ustedes prefieran es todo por esta receta espero les guste regalenme un like suscríbanse a mi canal y gracias por ver mi video bye